Hola chicas y chicos bienvenidos al canal otro día más bueno hoy ya es jueves 20 creo ya hoy quedas sí 20 y nada acabo de llegar me estoy quitando los zapatos porque a mí me pica tener los zapatos de la calle en la casa y estoy bajando cosas porque las he dejado todas subidas para que pasara el robot mientras que no hemos ido al calor que hoy he ido a hacer unos cuantos manda y yo no he hecho mucho la verdad vaya básicamente siento aquí porque puesto el aire porque no es que haga no sé no es que marque tanto el coche temperatura marcaba a 33 grados y medio ahora que se pasa mucho calor es mucho calor y prácticamente a ver ahora es que si nos mareo mucho poniendo en el trípode que prácticamente no me he bajado nada más en dos sitios o tres sitios del coche que he llegado primero al almacén de bebidas y me traigo dos paquetes de potitos que hayan de los encuentro más baratos esto de buenas noches para la niña no son de verdurita de pavo y otro de verduritas con rato que son los que más le gustó y me gustó a mí dané loco cuando se pone más malucha pues dáselo lo voy a guardar para cuando se pone malucha o para cuando estamos por ahí un día o dos de fin de semana y y como hemos fuera ella no come nada no consiente comer nada porque le puede el juego y él estás por ahí merodeando es que me atasta el pelo es no va a tener pero una casa así que pues es un poquito que me gusta a mí tenéis siempre y anís del que le compran en la garrafa está grande que ya llevaba bastante tiempo que no que no tenía y bueno voy a empezar a enseñar el grado de líder y hasta que esta semana la compra del líder he echado dos barras dos barras de estas no sé cómo se llamaba a la larga está que salían a 98 centímetros a las dos porque pues no me queda para ninguno me gusta tener congelado y una del integral para las costadas y que la bolsa de los congelados primero he echado los sanguíes que vienen 6 y los conos estos de nata de chocolate que yo pensaba que estos eran los que eran gratis con el cupón de descuento de o sea de descuento no ocupo un gratis que me habían dado por mi cumpleaños y pues he visto en el tigre que no me lo han cobrado así que la semana que viene mirar es mejor ya ver cuál es porque si no me cumple y los pierdo. Creo que estas de amor que la verdad están buenísimas me están gustando mucho y ahora pues tiro más de ellas la verdad y la meluza esta del cabos que son supremas son miras son como porciones como las porciones que yo cogía en el mercado no pues la han traído en el líder a 399 si no me equivoco la bolsa y 35 unidades así que pueda mira ya no puedo con esta medida cuando vaya le voy a poner los dibujillos bueno ya quita los congelados también he echado esta sandía que la verdad fuera todavía porque me queda una poca la nevera y es que tengo la nevera ahora ya reventa ahora en el verano mira que tengo una nevera grande pero aún así me falta plátano de canarias uva sin semillas quería haber echado coliflor para haber hecho la receta de rebeca pero no había coliflor en líder le ha dado vuelta a lo de las verduras y las frutas y no había coliflor así que me lo volveré a apuntar para la semana que viene pero no sé y si no voy a mirar en el mercado o eso no sé si estaban agotadas y porque carne picada de cerdo otra y mucha carne en la napolitana está de cacao cuña de queso curado del roncero que está muy buena una tableta de chocolate del de arroz este inflado pasas uvas pasas que me gusta para echarle a la así a las ensalas que me hago yo cuando me hago un pato vaya por la noche y eso pues el hecho de todo me gusta echarle uvas pasas también repito con lado flamenquina de esto de queso de pollo y pavo que están muy bueno la verdad para una cena cual dan el pego alitas partidas alitas de pollo todo está encima barbacoa porque estaba a cero panceta la longaniza está fresca que la probamos no hace tanto a la barbacoa con unos amigos y vaya a mí por lo menos me gustan mucho y digo voy a echar una bandejilla que esa del tiro no nos las comemos todas pero bueno congeló y ya está un secreto de cerdo y la brocheta está de pollo con verduras que están muy buenas también yo siempre está la que la he cogido le he hecho la plancha pero hoy voy a también a encender la barbacoa y la he hecho para gastarla está hoy también y hasta de carne ya está el yogures con trozos de fruta y la última bolsa ya es botella más bien que me quedan dos postres gelatina de limón y gelatina de fresa que hoy tenía un cupón de descuento del 31 creo por ciento y he echado dos porque es que además estos que le miran las fechas y no caducan hasta septiembre hasta el 9 de septiembre hasta el 4 de septiembre no llegan ni a vuestros dos cartones de leche entera para la niña he echado a botella de tinto de verano del de con limón no he echado más por no cargarme porque ya no podía más está de sin limón pero éstas que la tenía gratis no sé si acordáis que la semana pasada os enseñé que me había tocado un cupón en el que por una compra superior a 40 euros me podía llevar pues eso a elegir y por lo que he visto casi que podríamos gastar nosotros bueno nosotros ángel yo no el pinto de verano digo aunque no lleve limón pero bueno fresquito se lo beberá igual gel de elegía la perfumada esta de w5 el multi usa este limpio ahogar que la verdad lo provee ya no lo visteis porque se me borró pero bueno en el vídeo de productos terminados que hoy hice no hace tanto lo enseñé y os decía que me gustaba mucho que iba a volver a repetir así que pues por ahí viene luego esto esto que está dando oferta el gel de baño con valor tropical es de medio litro creo que era 99% lo que salía el agarillo pero es que huele súper bien nada más que a ver aunque te duches todos los días pero que no sé lo he visto y luego le me gusta estaba hecha a lo y a lo a lo de veras pero ese me gustaba menos y vinagre de vino pues 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 para limpiar la barbacoa ya han utilizado vinagre entonces pues claro eso le hecha ahí a mucho y si gasta siempre más y no me ha dicho nada pero porque compré no hace tanto una botella pero digo voy a echar otra y estoy derretendo y el total de la compra han sido 73,21 73,21 y ya os digo, he tenido descuento de 30 céntimos en cada gelatina el tinto de verano que valía 1,05€ gratis ¡Mami! ¡Mami! ¡Hola! la panceta también tenía descuento 34 céntimos le han descontado y las baguettes salían ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Caño a mami! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Caño a mami! Allí está lo dibujito ¡No! ¡Caño a mami! ¿Qué no quieres? ¿Qué es lo que quieres? No me entero, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres, Amaya? ¿Por qué me desatas eso? Pues eso que las baguettes 13 céntimos le han descontado ¡Mami! ¡Quieres subir! ¿Quieres subir? ¿Aonde quieres que te ponga? Si no hay sitio siquiera Sita 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 Ven, que te voy a sentar aquí Sí Aquí Viola Hola ¿Qué vas a averiguar? Bueno, pues yo voy a ver si coloco todo esto Ah, y he llegado a un basta chico también Allí Amaya cogió un juguetico y yo he cogido y iba a por la bolsa esta Esta es de 60 por 45 por 30 Supongo que me vendrá bien para lo que quiero Lo que quiero es ¿Dónde está el rana? ¿Dónde está qué? ¿La rana? Sí ¿No la hemos comprado? Hemos comprado el tiburón Te dije o la rana o el tiburón Y tú dijiste, tiburón Sí Pues la rana se ha quedado en la tienda Es que primero cogí una rana esta de pompero y luego vio cuando estábamos haciendo cola para pagar los tiburones, pistolas de estas de agua y la quería y digo, una cosa o otra la verdad no Que lo quiero porque quiero ya sacar esta tarde que quiero ponerme porque ahora ya no me va a dar tiempo a esta tarde o mañana por la mañana que no quiero ir a Alcalá no tengo que ir a Alcalá Igual lo hago mañana Amaya que te cae más que el café está hecho de azul rana Saca la ropilla Amaya no No, 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 no Saca la ropilla de Amaya de recién ves lo que sirve lo que no sirve tirarlo lo que sirve guardarlo y como me cargué la bolsa porque era más falsa la bolsa donde la tenía la ropa guardada pues por eso he comprado otra más fuertecilla Total, que no me enreo más que voy a ver si coloco ya todo esto y me pongo a hacer de comer que hoy tengo carne carne no sí, carne picada descongelada que la voy a hacer albóndiga y con el pisto que me sobró ayer el que guardé en la fiambrera pues a hacer albóndiga Mami, dale un plátano ¿Qué queda? Plátano ¿Plátano? Sí ¿Y un besito? Chocas 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 Tiene una alegaña ahí, ¿eh? Vale Vamos a ver Buenos días, chicas Hoy ya estamos al día siguiente allá ya no grabé más nada y bueno, son prácticamente ya las 11 de la mañana que mis vídeos son siempre muy tardes y tengo por aquí puesto el el de este, el robot para que aspire solamente porque había muchos pisquillos a ver que voy con un cubo de agua y oxígeno activo porque quiero darle un poquillo a los a los folletillos de aquí de estas ventanas que tendrán bastante, bastante falta y y darle un barretón y un poco con la manguera porque está bastante sucio el patio la verdad Allá es que ayeron también cuatro gotas de tormenta y y se puso muy mal las sillas las tengo ahí con las pisquillas esas de del árbol ese que hay ahí fuera y ya está y a mí se me ha metido lo que sea en el ojo bueno, lo que sea supongo que será un pelillo de de las cejas porque me las están sacando y y estoy nomás ahí dándome, dándome porque tengo molestias bueno, pues ¿qué voy a hacer eso ahora mismo? ¿qué voy a ponerme a limpiar los folletes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues patio listo ya está apañadito voy a poner aquí los nomitos bien otra vez que había hecho hecho hueco porque he quitado una maceta que tenía allí la de los que me dijisteis que se llamaba pendientes de la reina pues se me ha secado Se ha secado y eso ya ni hecha ni nada Así que nada Por ahí he puesto otro par de nomos Que ya ahora ya no tenía puestos porque no me cogía Y ya está Y voy a recoger la manguera A estas cuatro hojillas que Se han venido para acá para el semidero Las chanclas Que como estoy descalza Está ella ahí en el reguerre Ella está todo el día a descalzar pero yo no Yo no puedo Por eso voy a recoger la manguera Y voy a ver si me subo arriba Recojo, hago la cama Cierro ventanas que las tengo abiertas todavía Y todas esas cosas Y voy a mirar lo de la ropilla De bebé Que mañana ya es sábado Y mañana es cuando quiero bajar a Granada Si no pasa nada Y por tener yo un control Que es casi como Compradeto pero bueno Tiene la pluma, venga Bueno Ya tengo por aquí la cama hecha Y voy a coger la escalera Porque Para coger Para coger la bolsa Eso Me hace falta la escalera Y ya voy a revisar las dos bolsas Uy, voy a apagar esta ventana Es que ya le voy a entrar un calor como el demonio Esta mía está ahí jugando Y debería de subirme ahora Amaya la escalera no me gusta que juegue Subirme el robot Porque Tiene pizquillas la verdad Tiene bastante pizquillas al suelo Pues ya a ver si cojo Esa bolsa Me la traigo aquí a mi cuarto Porque aquí estoy yo Sentada Y tengo más espacio en la cama A ver si me la cargué Pues Más tela de sano tejido Y de pegarle un pellizco Pues Me la cargué A ver si no os cae Si no pongo la mesita Compré esta Que esta parece que tiene la tela más resistente No lo sé Esta Es igual A este lado te he ido Pero Parece que tiene la tela más Y es más grande Que me va a sobrar Pero bueno Ya está Como luego tengo que ir reorganizando La Lo que le sobre luego también del niño Pues ya está Lo metería ahí Pero ahora no quería dejarlo yo Fuera Mira que lástima ¿Veis? Mirad Es que No sé si lo veis Amarillo El cuello todo amarillo La manga amarilla No sé por qué No sé por qué la verdad Voy a hacer una cosa Voy a probar a lavarlo Porque me da una lástima Mirad Mirad Que pijama más bonito De un mes Esta lleva un mes Y se lo pondría más Tres veces Si acaso Este es un chalequillo Estos son conjuntos De dos a tres meses Yo lo que quiero buscar ahora De no hacer un mes ¿Ven? Cosas así Que yo las voy guardando Las iba guardando en bolsa Las iba poniendo Las dos meses Estos son pijamas Estos son body Igual Tiene un mes Pues así A ver A ver Que es lo que puedo usar De aquí Estos eran más grandecillas Me parecen Estos sí son de precio De 0 a 1 Pero son tan bajos Casi de niña Y además Esto por lo que vale No merece la pena Y aparte Estos están hasta manchados Los blancos Están hasta manchados No merece la pena Le está poniendo El gorro ese Al Sony Que es de este Conjuntillo Que le regaló Mi hermana Amaya Del Winnie Que es con el que le hice Una fotillo Y este pues Se lo voy a volver a poner Este la he tallado A tres meses Luego le voy a Aprovechar también Estos vaquerillos Pero tienen ahí Una mancha Que no sé Yo he usado mancha Y esta sudadera Que también la da malla Pero mirad Que yo lo lavo todo Para guardarlo O sea que todo Todo lo que yo guardo Está lavado Pero no sé por qué Todo tiene mancha Eso por ahí Luego body Así de primera puesta Si se le van las manchas Que los voy a lavar ya Aunque luego Los tenga que volver Otra vez a lavar Cuando quede menos Por si pilla polvo O algo vaya Pues veis Tiene mancha Estos son todos De un mes Pero a ver Otra mancha Todos tienen mancha Estos son los que más me gustan Los más cómodos Porque son los que se abrochan Por aquí Por la barriguilla Pero también Manchado Manchadillo Este no porque es amarillo Y este tiene una piquilla De mancha Todo esto Los voy a lavar Oye Maya Tienes que estar en medio Todo esto Los voy a lavar A ver Maya Todo lo que he sacado Los voy a lavar Que esos son de un mes Que de otro forma Tendría que comprarle más Que lo que voy a hacer Es lavarlos ya Voy a poner la lavadura ya Para ver Si se van bien o no Y así Podrás comprar más o menos Luego De así de dos meses De pijama de dos meses Solo tengo que poder aprovecharle este Porque se manchaba más Tiré más De eso si me acuerdo Y los que Pocos que tengo guardados Pues son rosas De flora Y de De más de niña Entonces este rojillo Que este He dicho que de dos meses Y este es de un mes Me parece Este era de un mes Porque este está recién nacido Con una foto Con expuesto Así que este es de un mes Esto es lo único Que tengo de recién nacido Para el primer mes Sí Eso Luego estos dos bodys Que este Aunque tenga las cosicas Esa en rosa Y eso en rosa Me da igual Lo voy a aprovechar también Pero también Aunque no lo aprecie Muy bien en la cámara También tiene un pelín De color ahí Amarillo en el cuello Pues de las bocanas Es que Amaya echaba Muchas bocanas Estos dos meses Luego Carcetina Había sacado cuatro pares De carcetina Que había guardado Dos más gordillos Y dos más Finillos Aquí están Pues eso Estos más Son más Más calenticos Y estos más finillos Los otros no Porque son rosas Ya del todo Y aparte que tampoco Tengo muchos Que no guarden muchos Y luego ya De dos a tres meses Tengo este pijama Que estos son De Kiabi Ese Este Que todos Es que aunque no lo aprecie En el móvil Pero todos tienen Por aquí Un ligero tono amarillo No sé por qué Le pregunté a mi madre Y me dijo Que suele pasar Este Y este O sea que De dos a tres meses Le voy a aprovechar Estos cuatro pijamas Estos cuatro pijamas Más el conjunto Del Winnie Y este pijama Que lo tiene ella aquí Pues lo voy a lavar Porque es que Es una lástima Porque es que Me encanta Es precioso Y además estaba de guapa Se lo regaló mi madre Y se lo puse Para Nochebuena Para Nochevieja Como tuvimos que pasarla Aquí encerrada Por el COVID Pues se lo voy a lavar También Porque es que Está muy ¿Veis? Está muy manchado Y lo voy a lavar Pero por lo menos Por gusto de lavarlo Que a veces Que se le vaya Y guardarlo Porque es precioso Además que fue Su conjuntillo De navidades Así que Esto es lo único Que puedo así Aprovechar Poquito Que tengo que comprar Pijamas Tengo que comprar Bastante Porque solo tengo Uno de talla De un mes Y Y body Pues a ver Dependiendo Si se le van Las manchas O no ahora Pues Compraré un paquete O compraré dos Yo suelo Comprar la ropa Vaya Amaya se la compraba En primal Que es donde más barata Me salía Vuela Y para lo que es Amaya No deshagan más La ropa Por favor No sé Dónde está el gorro Tú sabrás Lo que has hecho Con el gorro No lo sé A ver si está Detrás tuya Total Que eso Que ya Voy a abrir Otra bolsa Que hay allí Pero esa ya Es más grandecilla De ropa más grandecilla De tres a seis más Se me parece que Pero por verlo No me deshagan la cama Y esto Pues lo voy a bajar A la lavadura Voy a poner una lavadura Ahora mismo Le voy a insistir A las manchas Obviamente Y voy a poner Una lavadura Bueno chicas Mientras que Para vosotras Ha pasado nada más No ha pasado nada Para mí Ha pasado un buen rato Ya Que acabamos de comer Y esto Terminó hace un rato Pero a mí se me olvidó Tiene que haberla Abierto a los bodys Bueno Parece que sí Se han ido las manchas De forma Es que están mojadas Ahora Y no tienen mucha Vista A ver este Bueno Este no se le han ido Del todo Este no se le han ido Del todo Voy a desabrachar Que se sequen bien Y ya está Y a meterlo Aunque se seque todo Y bueno No sabéis Ese farrancho Que yo he liado Voy a meter Esto en la secadora Y ahora Y ahora os enseño Y ya voy a cerrar El vídeo Porque es que son Las 3 de la tarde Ya casi Bueno Pues nos han ido Algunas de esto Pero bueno Ya está Lo que vea Que pueda aprovechar Aprovecho Lo que no Pues nada Mirad que bolsón Tengo aquí De cosas para tirar Todo eso es para tirar Todo eso es para tirar Porque he estado Haciendo limpieza He vaciado todo El armario Que quiero aprovechar Pero El armario está regular El armario Tiene que darle Lanzar Un apaño A ver si se puede Esto estaba Mirad Os enseño Esas dos cosas Que son cosas mías De toallas De agua Y de sábana Y de historia He estado haciendo Un limpión Y voy a quitar Muchas cosas De en medio Pero bueno Esta caja Estaba llena también De cosas Y al final La he podido vaciar Por ahí Tengo sábanas Toallas Y el armario Pues lo he dejado vacío A ver si puedo enseñaroslo Completamente vacío Todo Me lo he llevado Para Para mi cuarto Y los cajones Igual Que no voy a poder Abrirlos Pero bueno Vacío Así que Que no Eso no se puede sacar Así que nada Que estos Tiretos Había dado Más rato De trabajo Que esto no es Se hace en un ratillo He quitado Todo lo que he podido Sobre todo Del armario Y recolocado Pero ya os digo Tengo ahora Que subir Y limpiar Acá el suelo De arriba Para poder Para poder subir Nos todas estas cajas Para arriba Pero es que lo tengo todo Ahí tengo De bodas Que ya no me voy a volver A poner Porque Desde que he tenido Maya Yo no he ido A ninguna boda Nada más Las que vamos a ir Ahora este año Y voy embarazada Así que Los trajes No me sirven Porque el cuerpo cambia Y yo sé que esos trajes No me van a servir Así que les voy a dar boleto No sé si ponerlos en Wallapop Porque ahora si los pongo En Wallapop O en 20 Tengo que dejarlos Ahí un tiempo Para ver si se venden Para ver si no se venden Y por cuánto Cuánto vas a pedir Por eso ¿Verdad? Los dos calefactores Los voy a dejar aquí Para tenerlos más a mano Y en esa bolsa Son cuatro cosillas Cuatro ocho minas Sin estrenar Que las he puesto En Wallapop En venta Por un euro O por dos Algunas Y ya está Y a ver si se venden Y si no Pues le daré boleto Y ya está ¿Qué haces ahí? Un gato Y además Ya no tienen nada que ver Así que nada Voy a dejar aquí Ya el vídeo de hoy Porque ya os digo Son las tres Voy a acostarla Me voy a sentarme A editar el vídeo Y a subiroslo al canal Así que voy a descansar Un poquito Y estoy ya muy cansada Pero bueno Os subo el vídeo Y ya tenéis hoy viernes Un reto para entretener Y ya está Y esta habitación Pues mañana No sé cuándo Lo voy a seguir Mantiendo manos Igual luego esta tarde Sigo otro poquillo No lo sé Y ya está la cama No sé qué vamos a hacer Porque son sofá cama Que está medio roto Y ponerla arriba Otro trasto No lo sé Pero que quiero Quiero meterle ya mano Porque lo dejo Lo dejo Y al final no lo hago Y con que más gordita Me ponga Más trabajo Me cuesta Y ya está Un poco más Que aquí dejo el vídeo Chicas Que tengáis un feliz fin de semana Que descanséis mucho Que lo disfrutéis mucho Y ya está Y cojáis energía Para la semana que viene Y ya está Que me dejéis un dedito arriba Que no olvidéis Suscribiros al canal Que es gratuito Y me ayudáis muchísimo Ya lo sabéis Y nada Que os quiero mucho Un besito Y hasta el próximo Adiós